...de la televisión, llegamos a Tegucigalpa, Honduras, cuartel general del Grupo de Observadores de las Naciones Unidas en Centroamérica, ONUCA, en el que participan 21 oficiales de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, junto a soldados de otros 11 países, cuya principal misión ha sido apoyar el proceso de pacificación de la convulsionada región. Al Teniente Coronel Luis Tapia, del Ejército Ecuatoriano, le correspondió actuar en la zona de seguridad 6, frontera de Honduras con Nicaragua. Muy de cerca participamos, hemos dialogado con los diferentes grupos humanos, sean estos de la resistencia nicaragüense, de los yátamas específicamente en la zona a mí asignada, con el personal militar del Ejército Sandinista y con la población de Nicaragua. El general Douglas, del Ejército de Canadá, segundo al mando de la ONUCA, explica que se establecieron 6 zonas de seguridad en las que actuaron los cascos azules, las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas, encargadas de vigilar y verificar los acuerdos de desmovilización y entrega de armas de la contra nicaragüense. Hace pocos días, finalizó el proceso de desmovilización de la contra. Miles de soldados de esta fuerza irregular, que fue sostenida por el gobierno de los Estados Unidos y con base en Honduras, empezaron a regresar a Nicaragua, su país de origen, al que le declararon la guerra cuando triunfó la Revolución Sandinista. El fin de la guerra, que duró 10 años, ha sido uno de los aspectos claves del proceso de pacificación de Centroamérica. El ONUCA es la respuesta a una solicitud al Consejo de Seguridad de los presidentes de los países centroamericanos para vigilar el cumplimiento cabal de los compromisos de paz. Le preguntamos al general Douglas cómo se siente en una misión, no de guerra, sino de paz. Y nos dijo que él viene de un ejército, el canadiense, que busca la paz. Al momento están en 10 misiones de paz y nunca antes he estado más feliz como ahora, en el que estaban cortando y destruyendo los armamentos. Porque el soldado es, él cree, el hombre que más busca la paz. Porque siempre es el que tiene que ir a pelear las guerras de otras personas. Si podemos reducir los ejércitos, si podemos coger las armas y convertirlas en basura, ese es el objetivo máximo de un soldado profesional. Cada arma que nosotros recogimos fue destruida al instante. Fueron físicamente destruidas usando químicos en el caso de las armas, o en el caso de explosivos o municiones, o ese tipo de armas, usamos dinamita. Le preguntamos que hay la idea de que muchos contras han guardado, han escondido sus armas. ¿Qué ha hecho Naciones Unidas al respecto? Bueno, nuestra regla era muy simple. Era un hombre, un arma. Y fundamentalmente recogimos un arma de cada hombre. Y luego la insignia de Naciones Unidas en Centroamérica. Las líneas azules significan el océano Pacífico y Atlántico, la celeste Naciones Unidas, y las cinco tiras a las cinco naciones centroamericanas. Y la medalla de Naciones Unidas con su símbolo en la parte delantera, y en la posterior al servicio de la paz, una leyenda junto a los colores de esta fuerza de paz de Naciones Unidas. Pero, ¿quiénes son los que recibirán estas medallas? Todos los observadores militares de Naciones Unidas que han trabajado más de seis meses recibirán esta condecoración. Por cierto, el 10 de agosto tendremos el placer y posiblemente yo personalmente de colocar estas medallas en el pecho de los soldados ecuatorianos. Pero también anécdotas y hechos curiosos son casos aparte en la misión de los cascos azules. Así es, justamente se ocasionó con el comandante Chino Matón, donde él se le acusó, digamos, los compañeros le acusaron de un crimen. Así como su nombre lo indica, él mató a un comandante y los compañeros le enviaron a que sea juzgado por las leyes. Yo fui justamente la persona que hice el trámite para entregarle a la policía sandinista. ¿Y cuáles eran sus recuerdos principales de esta misión? Bueno, yo tengo varios recuerdos aquí en Nicaragua y en Honduras, pero uno de los recuerdos que permanecerá por todo momento es el de haber colaborado en el desarme de la resistencia nicaragüense. Pienso que esa es la parte más grata y la parte más importante. Asimismo, pues, queremos todos los soldados ecuatorianos que estamos aquí que esa paz se consolide. Finalmente preguntamos al general Douglas su opinión sobre la actuación de los soldados de los diversos países y particularmente de los ecuatorianos. Estamos muy complacidos del estándar de todos los oficiales que nos han enviado de varios países y específicamente, como yo dije, en el área 6, el coronel Tapia de Ecuador era su comandante y él personalmente me dio dos partes cuando yo visité dos veces y era obvio que estuvo muy bien organizado y su zona de seguridad y de desarme estaban muy bien organizadas también. Bueno, para los 21 oficiales ha significado una experiencia muy grande y un honor estar cumpliendo misiones para Naciones Unidas. En este caso lo venimos cumpliendo ya en Nicaragua la primera misión de paz.